Washington AR vuelve a demostrar ser un golero de cuadro grande. Su personalidad tan controversial, su forma de ser, que la verdad, si no sos de Peñarol o no juegas en tu equipo, lo vas a odiar, te entiendo. Porque lo ves afuera y decís, pa, es un loco, está mal, pero es un loco que le funciona, porque a él le da confianza. Atenazó toda pelota que iba al arco, sin dar rebote, con una fuerza en los brazos impresionante. Paró remates, cortó, le ganó arriba, bueno, Flamengo tira al área a un delantero de un metro de 95, y a Guerre le ganó todas las pelotas por arriba, yendo a saltar, cabeceando, haciendo poco tiempo, porque a ver, todos le criticaban que hacía tiempo, hoy no hizo casi tiempo, porque el juez tampoco dejaba, ¿no? O sea, lo amonestó enseguida. Jugando bien con los pies, golero de cuadro grande no va a aparecer en todo el partido, pero cuando tiene que aparecer, tiene que aparecer, y él lo hace. Gran artífice de este gran rendimiento de Peñarol en Copa Libertadores. Es un golero que estando él en el arco le convirtieron solo un gol, y fue en la altura, a 4.000, no me acuerdo cuándo jugó Peñarol, pero fue impresionante. Lo de este tipo es impresionante. La clasificación de Peñarol en todas las fases, y bueno, esta victoria va encaminada de su buen rendimiento. ¿Cómo les digo? ¿Te gustará? ¿No te gustará su personalidad? Pero es un golero de cuadro grande, es un golero hecho por y para Peñarol. Les leo en comentarios qué les pareció el partido de Washington AR.